¿Cuál es el primer carro que tienes? Rica SS Brandon apenas llegó GT3 GT3 en China Gray ¿Cómo haces el carro? Uhhh... **** ¿Y la gente pagó por eso? Sí, gracias a la gente Esta es la que manejaría todos los días ¿Cuál fue tu primera Porsche? Una calle que te ves Cuando manejas Porsche ya no regresas a otro carro El carro Machin Don deportivo para manejar todos los días Si no has manejado un Porsche Compra tiempo Y no vuelvas a manejar ni Mercedes ni BMW ni nada Al nivel de Ferrari, Lamborghini, Porsche Por el video Y vamos a tag you on your Instagram So when you come to Porsche Riverside You're going to ask for Tony You're going to get the Mr. Temple price Say hi Tony What's up? How are you? **** Me están chingando Acá a mis ojos de que si voy a decir Porsche Que lo diga bien Porsche Pues está hablando en español Porsche Va a decidir los latinos Este vato mamón Porsche Como quieren decirle Vale **** Porsche Como quieran decirle Cuando quieras un GT2 Bien bien ¿Y tú? No GT2? No, GT2 ahorita no Vaya ¿Cuál es el mejor carro que tienes? Ahorita es ese Brandon apenas llegó GT3 Y China Grey ¿Cuál es el mejor carro? Ah... 216 El mejor carro ahorita Plus Plus el markup Depende 30 ¿Majos? 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 También 100 ¿Está bien? $216,000 en el retail y un extra $100,000 si quieres. El precio es $216,000 pero si quieres, Marca aumenta $100,000. $316,000. Y la gente pagó por eso. $300,000. $350,000. ¿Está bien? No. No tengo espacio en mi casa. Es cierto. Estamos construyendo un nuevo estilo. Tenemos un Ferrari, Lamborghini, un Ferrari 488, Spyro. ¿Qué es el Lamborghini? El Huracan de Avio, la edición especial. El modelo número uno. Solo hicieron $250,000. Y yo me encantó tener el número uno. Vamos a ver la Cayenne GT. Combina con tu bolsa. Sí, está bien. Buena. Es la que manejaría todos los días. I would drive this every day. Oh, for sure. This is the fastest SUV on the Nürburgring. ¿Qué es eso? Si lo haces normal. Sport Plus. Turbo. Sport Plus es lo más chingón. Los escapes. Hacen más ruido. Gasta más gasolina, pero te da más turbo. Más poder el motor. Clases de carreras, pues. No tiene llave. La llave está del otro lado. ¿Más caras? Entonces, cuando pasan los co 한번 en ruido. Tenería en losб Byrne. So, en wszystkie, 그때 del 1960 o trials, el carrera apretar sus wheelcharem en el motor. Y cuando llegan a pasear, then이는 más rilan ahí. Todas las tiendas de carreras. Todas lasotas de carrera están ahí. Todas las carreras del personaje. Todas las ro vaan con doigas. Todas las ruedas te rostan. ruedas caos. Porca, ya tienen el pouch. Y antes llevarse her casi una línea el camino. El Cabarrón de la cabeza. con tu cabeza derecha. Tienes la ignición a la derecha, haces esto y haces esto. Necesita un segundo. Porsche, Porsche, para tener la ignición a la izquierda, puedes hacer ambos en el mismo tiempo. Ignición, vamos. Vamos a pasar. Le voy a prestar uno de mis caras para que lo tengan en su garage. Y así cuando salga en la noche a un bar, cuando tenga una amiga de regreso, siempre va a tener un carro diferente. No le voy a dejar la llave, pero él no le va a decir nada al amor. Abre su garage y va a ver un Lamborghini, la próxima semana un Ferrari. Imagínate que cada día, cada semana, se despegue el carro. Deja mi carro y sin la llave, cabrón. No, es el carro, ¿sabes? Abre el carro. El problema es cuando le digan, ¿lo puedo ver por adentro? No, él va a estar así, no, ya es tarde. No quiero abrir ahorita el carro. La llave está allá arriba. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Vamos a romper el carro. No, no necesitas. Eso es lo que dije. Vamos a romper el carro. Chucho, vas a manejar mi carro, a nadie se lo presta. Nadie, mi bebé. Cuando llegues a Brea, no te estacionas de frente, porque en estos de estacionamiento, pega, está bien, va a quitar el carro y pega. Siempre hay carros deportivos, estacionas de reversa, para no pegarle al tender. Mucha gente no sabe esto, por eso se estacionan los carros de reversa. Yo no estaciono de frente, porque ya sé que no me tengo que sacar hasta enfrente, veo con la cámara. Pero si no estás muy acostumbrado a manejar carros deportivos, siempre estacionas de reversa, por precaución, para no pegarle al spoiler, al tema. Pon el mapa de Brea. Pon el mapa de Brea, así no nos tienes que andar cuidando, el tiempo que no vas a manejar.